Hola a todos, bienvenidos a la transmisión que vamos a hacer el día de hoy, yo soy Jota y este es Limón Lúdico y vamos a hacer una transmisión presentando el juego Castle Party, voy a invitar a, tenemos un invitado especial hoy día, a Rodrigo de Jugando en Rojo, a quien le hacemos el pase ahorita. ¿Qué tal Jota? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Acá estamos, acá estamos. Aquí estamos, después de varios mega fails. Bueno muchachos a los que están viendo y bueno estamos transmitiendo en vivo, hemos estado haciendo unas pruebitas así y bueno nos han fallado algunos detalles pero ya estamos aquí en vivo de nuevo para conocer y contarles un poco de qué trata este juego que se llama Castle Party. Y hoy tenemos invitado pues a Rodrigo, Rodrigo cuéntanos nuevamente, bienvenido, gracias por estar acá, ya sabes que este es nuestro nuevo, nuestra primera, nuestra primera transmisión en vivo conjunta, nuestro primer operativo conjunto y esperamos que podamos hacer más, más transmisiones así. Primero confirmado que ya se nos escuchan los dos, así que. Sí, confirmado. Lo logramos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya, lo logramos, qué bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ha sido muy divertido, tenemos 55 minutos de atraso, un detallito. Pasa nada, pasa nada, ya estamos sábado y la gente está en su casa porque no sale, ¿no? Ya está, ya está. Claro, listo. Ahí tenemos el primer saludo a Mijael, Mijael está diciendo, ¿qué tal Jota? Aquí esperando nuevamente un tema en cuanto a los Juegos de Mesón, claro. Gracias, Mijael, por la paciencia, gracias por pasar por acá, de verdad que sí, pues, este, nos han fallado algunas cositas, pero estamos probando la idea, la misma que Rodrigo comparte conmigo, es de que difundamos el hobby, solo lo hacemos simplemente por puro vacilón, por difundir esto, y si hay gente que lo ve, nosotros encantados de poder transmitir eso, ¿no? Contarles nuestras experiencias, ¿no? Como comentadas, ¿no? Así es, así es, es lo importante, divulgar esta bonita afición, ¿no? Que junta a familia, amigos, ¿no? Y que realmente es algo que se disfruta muchísimo, ¿no? Y si podemos llegar a más personas, genial, ¿no? Y sobre todo si tenemos tan buenas novedades como hoy día, ¿no? Claro, hoy estamos de fiesta, Rodri. Así es. Nos hemos ido de rumba. Nosotros a nuestra edad ya hemos salido hoy día a discotequear, a tonear con el Rey Calabaza. Así es. Así que, saludo por la juerga del día de hoy, Rodri. Salud, salud, salud. El que mi vaso hoy día no esté tan lleno es porque son los 50 minutos que hemos estado acá. Y el mío se ha refiliado, el mío se cae a rellenar de nuevo. Pero está muy bien, es parte, es parte, lo importante es disfrutarlo. Así es. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar. Les queremos contar rápidamente de qué trata este juego. El primero a presentarles, el juego es un, es un juego flip and ride. O sea, gira, voltea, muestra la carta y escribe. Este es un juego que está ambientado en una fiesta de monstruos. Están los del fantasma, Frankenstein, brujas, vampiros y demás. Esqueletos. Y la idea es que, ¿perdón? Esqueletos, no me lo sé. Esqueletos también. La verdad, habíamos hecho todo un, todo un... Esqueleto. Claro. Y mi fantasma. Así es, habíamos hecho un... Todo un... Ahí está, ahí está. Habíamos hecho todo... Ahí está, ahí está. Habíamos hecho toda una preparación para nuestro primer en vivo, nuestro primer, este... Nuestro primer operativo conjunto, pero nos fallaron algunos detallitos, pero ya estamos en vivo, nos estamos escuchando y eso nos alegra mucho. Pero aquí está mi sobrino que ha venido a participar de la transmisión de Castle Party, obviamente, porque... No, no, él no es así, de verdad está ataviado para la fiesta. En verdad, él es un niño normal, pero ahorita está de calavera, ¿no? Chau. Claro, claro. Fue silueta, fue silueta. Claro, claro. Uy, mira, acabo de botar la... Es el chiste. Ya está. Listo, hemos vuelto. Y, este... Lo que le vamos a contar ahorita es un poco más o menos de qué trata el juego y tratar de probarlo aquí delante de ustedes, ¿no? Entonces, lo primero, les voy a mostrar mi pantalla, Rodri, también de repente la suya y contarles de qué va el juego. Así es, vamos a cambiarla para la cámara de arriba. Ya. Yo, bueno, lo que he hecho es este... Primero les cuento con qué viene el juego para que estén al tanto. Rodri, tú me vas contando, me vas apoyando con los detalles también. Es un juego donde cada jugador recibe uno de estos tableros. Esos tableros son unos tableros divididos en unos cuadriláteros, donde está el espacio del salón donde se va a realizar la fiesta. Y alrededor, el castillo exactamente, y alrededor hay una fosa, una fosa donde obviamente si se caen los invitados, pues te va a restar puntos de victoria. Y hay un pequeño puente, una zona de ingreso, ¿no? Tú vas a ir escribiendo o dibujando los símbolos de cada uno de los personajes aquí en este tablero. Y acá abajo hay una ayuda de los diferentes, bueno, acciones que puedes tomar durante la partida, los diferentes eventos que suceden, y además una ayuda para la puntuación final. Esos son grandes rasgos los que tiene cada tablero. Y a la vuelta es la versión avanzada, que es la fiesta... ¿Cómo se llama esto, Rodri? La fiesta Rave. La Rave, es una Rave, ¿no? Acá hay un... Claro, porque hay un DJ por acá, hay unos parlantes... Cuéntenos si se está viendo bien, de paso que nos van viendo... Pero esto es ya para la versión avanzada, y lo que está acá abajo es lo mismo, salvo que los eventos son diferentes, creo, ¿no? Sí, bueno, se agregan los íconos de la versión avanzada, ¿no? Que no tiene mayor ciencia, que son los íconos que al juntarlos con diversos tipos de monstruos, te genera una puntuación extra. Así es. Bueno, este es el tablero que recibe cada jugador, cada jugador tiene uno de estos, son para cuatro jugadores, y aquí es donde va a ir obviamente escribiendo. Y además hay unos plumocitos que va a poder ir escribiendo aquí. Yo lo que he hecho ahorita para poder transmitir, he escaneado esto, porque la luz me hace una mala pasada a mí, con lo que es plastificado. Entonces, ya esos detalles los voy a comentar después, pero me preferí usar este impreso. Bueno, viene con cuatro plumones, para que puedas escribir acá los símbolos. Entonces acá, por ejemplo, haces... Y ahí está el símbolo que vas dibujando. Y viene con cuatro plumones de diferentes colores para que puedas hacer los símbolos. ¿Qué más viene? Viene una carta de promoción, no sé si también tienes la misma tú, Rodrigo. La del oso, ¿no? La del lobo, lobo. Lobo, es lobo. Es lobo, así es. Esta es una carta promocional que viene en las primeras copias. Este es un juego, hay que comentar que es un juego original de Ebir, ¿verdad? Y es creado... Así es, producción propia de Ebir. Entonces, como esta es una de las primeras copias, no se ha llegado con su carta promocional. Y además es creado por... Este... J.M. Ayue, él también es el creador de... Se viene a los semi... Dragones y gallinas. No sé si han jugado ese juego a Dragones y gallinas. No sabía ese dato. Él es el mismo creador de Dragones y gallinas. Ahí está esto. Y además viene con estas cartas que voy a mostrar acá. El juego viene con dos grupos de cartas, que son las cartas de figura, ¿verdad? Que son estas de aquí. Son las que tienes que ir formando grupos de invitados que hagan esta figura, que formen esta figura. Y los invitados son estos que aparecen aquí. Creo que se está viendo bien mi... Sí, sí, se ve. Ya, bacán, bacán, porque no estoy... Tenemos estas figuras de aquí. Sí, miren. Y los personajes son los que comentaba Rodri. Tenemos... Estos son... No, vampiro, ¿no? No, este es un fantasma. Un fantasma. La familia de Frankenstein. Los cuadrados son las de la familia de Frankenstein. Y cada familia o grupo de personajes tiene un símbolo. Las brujas tienen este triángulo con su base, similar al sombrero que tienen ellas. Los fantasmas tienen un círculo. Frankenstein tiene un cuadrado. Supongo que sale por su cabeza. El unicornio tiene un triángulo, pero con un relleno, digamos, un triángulo sólido y apuntando hacia la izquierda y de onda hacia la izquierda. Bueno, ahí vimos los fantasmas, las brujas. Los vampiros tienen los dos colmillitos. Entonces, cada vez que tú quieres dibujar que ha llegado el vampiro a tu casa, a tu fiesta, perdón, tienes que dibujar aquí el símbolo del... Y la X, los esqueletos, ¿no? Así es, y la X, los esqueletos que están por aquí. Y también hay que ver que por cada grupo de monstruos, que son cinco, están los monstruos reyes, ¿no? Que tienen encima del símbolo, al costado, ¿no? Un puntito para diferenciarlo. Así es, son diez personajes por cada grupo. O sea, diez vampiros, diez brujas, más un rey, como tú comentas, Rodri, que viene con el símbolo, pero con un puntito. Por ejemplo, acá está la bruja, la bruja reina. A ver, así es. ¿Y en qué consiste el juego? A ver, ¿cómo lo explicamos? Bonito y didáctico. Bueno, creo que lo que tú comentaste al inicio creo que le da bastante ambientación, ¿no? O sea, es una fiesta en el que, claro, creo que el rey Calabaza se emocionó tanto que ha invitado a tantos monstruos que ya no sabe cómo meterlos al castillo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Van a ir llegando grupos de monstruos. Corrígeme, Jotas, y me equivoco. Van llegando grupos de monstruos y hay que ir colocándolos, o sea, dibujando sus símbolos en el castillo, ¿no? De una forma en la que todos vayan calzando. Pero claro, ¿no? Algunos... Ese es tu mejor este... Te estoy mirando. Claro, te estoy mirando con convicción en lo que me estás contando, claro. Clarísimo, así. Te estoy mirando. Y van a... Cuando estemos dibujando, obligadamente algunos van a caer en el foso, otros van a caer en la puerta, pero bueno, eso va a generar un puntaje a favor y en contra. Pero es eso, meter a los monstruos como sea, como sea en nuestra fiesta. Así es. ¿Y cómo los metemos? Bueno, ahí viene el tema. Estas cartas que aparecen aquí son las cartas de forma, se llaman de figura. ¿Cómo es el término? No lo tengo muy... No, esto es aquí. Ah, las cartas de figura. Sí, las cartas de figura. Ya. Esta carta de figura, cada jugador la va revelando por turnos. Y los jugadores lo que hacen es, por ejemplo, empezamos... Imaginemos que yo soy el primer jugador. Yo revelo esta carta y me sale esta forma. Entonces, tenemos que formar todos esta forma colocando las figuras que tenemos haciendo esto. Entonces, vamos a tratar de simular ahorita una partida. ¿Cómo se hace una partida? Bueno, vamos a repartir tres cartas a cada uno. Y como, bueno, Rodri está al otro lado, las cartas son secretas, pero lo que voy a hacer es yo mostrarle las cartas en la cámara. De alguna forma, y él me va a estar diciendo lo que tiene. Y yo lo voy a descartar a un costado. Y vamos a tratar de simular una partida. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haríamos? Olvidemos esta carta, vamos a mezclarla por aquí. Por si acaso yo ahora aquí también hay unas cartas... Dime. Jota, faltaron las cartas de reloj. Sí, justamente eso iba a decir. Ya, para acá. Ya están mezcladas acá. No, justo ya están mezcladas. Acá hay unas cartas de reloj que están aquí mezcladas. Pero lo que hemos hecho, estas cartas se barajan formando... Lo primero que se hace es que todo este mazo se divide en cuatro grupos y esas tres cartas se meten en cada uno de los grupos y se barajan para poder marcar los eventos, que son los que finalmente van a tirar al final de la partida también. Entonces, son tres eventos que aparecen aquí. Bueno, aquí se ve mejor. Creo que ya habían... Ahorita me estoy dando cuenta que se ve mejor también acá. Estos tres eventos, que son los fuegos artificiales, la conga conga, que es cuando todos se ponen a bailar juntos, y finalmente el brindis con el rey calabaza. Estos tres eventos van a generar... Se van a dar durante toda la partida conforme salgan estas cartas que habíamos visto acá, que están metidas en los relojes. Y en cuanto salgan esos eventos, el último evento gatilla al final de la partida y se puntúa. Pero en estos eventos también se puntúa. Durante cada uno de estos eventos se va a puntuar. Y como ya les dije y ya les expliqué, esto se mete dentro de este mazo para que vayan saliendo en tres oportunidades diferentes. Pero ¿cómo se juega? Acá va a llegar un mensaje, justamente. Ha sonado así al reloj este de la medianoche. Tenemos que ir, Rodri. No, creo que ese es el mensaje para otro Salud. Salud, Jota. Salud, salud, salud. Me va a hacer así. Salud, salud. Ya está. Listo. Ya estamos. Bueno, entonces tenemos estas cartas de forma, de figura. ¿Y qué vamos a hacer? Cada jugador va a sacarlo esto en orden de turno. Algo que recomienda el manual es de que marques con alguna ficha como la marca del... como la ficha de primer jugador para que puedas hacer seguimiento a quién es el jugador que estaba revelando estas cartas, ¿no? Entonces, para simular esta partida lo que vamos a hacer es vamos a repartirnos tres cartas. Yo me voy a repartir tres cartas. Para mí, va a ser mi mazo. Y para Rodri le voy a repartir tres cartas. Y se las voy a mostrar aquí por la cámara. Y yo espero no ver. Hay tres cartas. Se me puso una. Bueno, estoy tratando de no ver. Y el que va a ser Rodri va a buscar las cartas en su... No, en verdad... Finalmente las estoy viendo creo un poco, pero la idea es que Rodri las busque en su mazo y pueda este... ¿Cómo les podría decir? Es simular un poco la partida. Entonces, Rodri y yo tenemos tres cartas y vamos a ir armando la figura que salga acá. Y de ahí ir rellenando los personajes. Como decía Rodrigo, tenemos que meter a toda la gente que pongamos dentro de la fiesta y marcando esos símbolos acá. Entonces... Jota, un dato que facilita el hecho de poder jugarlo así en línea, el que puedas solamente guiarte en esta parte con el símbolo, ¿no? Porque, claro, las cartas de vampiro no son las mismas, son distintos personajes de vampiro, pero en este caso, por ejemplo, a mí me facilita saber que tengo que buscar cierto tipo de símbolo. Mira, aquí, como les decía, por un tema de facilidad he impreso una hoja porque si no el brillo nos está matando, pero son detalles que he hecho yo. Y vamos, voy a mostrar... Yo soy el primer jugador, entonces voy a mostrar la primera figura. La primera figura que me sale es esta figura acá. No, son cuatro, si llegan a ver, son tres, perdón, tres personajes que tengo que poner acá. Y hay una X en cada una de estas cartas de figura. Esta X es el primer símbolo que yo debo poner. Entonces vamos a poner esto acá a un costado. Y como yo soy el jugador activo el que ha sacado esta carta, yo tengo que iniciar poniendo mis cartas, ¿no? Aquí si escuchan portazos y gritos es que los vecinos sí están de fiesta, ¿no? También, pero ahí no es fantástico. Ahí están en su parte, su parte. Sí, sí, acá también al costado los vecinos son muchachos, pues chicos, están en fiesta. Bueno, las cosas bacanas de los en vivo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace cada uno? Comienza a poner sus cartas y elige, yo de mi mano elegiría una de mis cartas, por ejemplo, ya voy a poner este este fantasma. ¿Y qué pasa? La primera carta que uno pone es la carta de la X. Entonces, lo que quedaría por poner son las siguientes cartas. ¿Cuál es la regla de posicionamiento? Rodri, cuéntala la regla. ¿Qué es lo que debe hacer el siguiente jugador? El siguiente jugador, a ver, creo, primero lo que hace es robar, ¿no? Uno repone su mano para tener tres cartas. Así es, yo robo y repongo. Sí, y el otro jugador lo que tiene que hacer es colocar la siguiente carta para ir formando este, la figura que se muestra en la carta de figura, ¿no? En este caso, yo podría elegir igual, elijo a un fantasma y le estaría colocando encima de la carta que ha puesto J, ¿no? Un poco para ir formando la figura que está en esa carta. Entonces, la carta, y bueno, ya yo la mía la pongo a un costado y ahora le tocaría al siguiente jugador colocar la siguiente carta, siempre con el objetivo de llegar a formar esa figura, ¿no? Porque ahí una vez que se forma esa figura, ya se desencadena las posibles acciones especiales que se podrían realizar, ¿no? Así es. Entonces, Rodri, solo le queda poner la carta aquí arriba, encima, y porque tiene que estar con un lado, una al lado del otro, ¿no? Entonces, ¿qué viene lo siguiente? Así es. Ya, así, recupera tu mano. Y ponemos una siguiente carta. Entonces, yo, en este caso, voy a poner una calavera, ¿no? Porque acá, justamente, mi sobrino que ha venido acá me está pidiendo que ponga su símbolo, ¿no? Está bien, está bien. Entonces, claro, se siente mal. Entonces, aquí está la calavera y se ha completado. Una vez que se completa, se completó conmigo, una vez que se completa, todos los jugadores tenemos que trasladar los símbolos aquí a nuestro tablero, a nuestra fiesta. Claro. Pero, ¿con qué criterio? O sea, yo voy a decir, oye, no, agarro y los pongo aquí a la izquierda, a la derecha, no. Justamente, la lógica general de la partida, del juego, es ir agrupando a los símbolos porque uno va a recibir puntaje de acuerdo a los grupos de símbolos adyacentes en su tablero. Me explico un poco. Vamos a trasladar esto y yo voy a poner aquí estos símbolos. Entonces, voy a ponerlo con plupón, creo que se va a dar mejor. Voy a poner estos símbolos acá. En la calavera, la primera, el círculo y el círculo. ¿No? Esa es la forma en que yo he trasladado mis símbolos acá. Claro. Entonces, si yo aquí, como tengo dos símbolos de forma conjunta, el fantasma, cuando yo puntúe, voy a puntuar por la cantidad de fantasmas que tengo en el grupo más grande que estén juntos de forma adyacente. Ojo, de forma adyacente son que estén lado con lado. ¿Ok? Entonces, la idea es obviamente ir agrupando, haciendo los grupos más grandes con diferentes símbolos, pero grupos conjuntos. Entonces, yo pongo aquí, en la primera jugada, eso no afecta mucho. Pero también, como les comenté, también hay eventos. Entonces, aquí he puesto una calavera y dos fantasmas, pero hay eventos que, por ejemplo, en un momento voy a puntuar por todas las personas que es el evento de los fuegos artificiales que están en las ventanas. Entonces, yo tengo que llenar personajes aquí en las ventanas. También, la conga, conga, ¿cómo era el... la conga, conga? A ver. Cuando se revela una carta de reloj y tenemos que elegir uno de los eventos, en el caso de conga, sumamos un punto por cada casilla ocupada por el grupo familiar más numeroso, el grupo de monstruos más numerosos. O sea, si tenemos tres grupos de esqueletos, uno de dos, uno de tres, y uno de cuatro, vamos a puntuar por el de cuatro, que serían cuatro puntos por el evento de conga. Ya, pero solo puntúas por uno, por tu grupo más numeroso, ¿verdad? La conga es por tu grupo. Así es. Ahí, o sea, si son los fantasmas los más numerosos en tu grupo, lo hacen, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando para que se vea un poco ese efecto, ¿no? Entonces, vamos, pasamos acá. Entonces, yo fui el primer jugador para hacernos esta jugada de acá. Entonces, esto que lo tenía yo, se lo paso a Rodri, y Rodri ahora es el primer jugador. Descarto esta carta, se descartan estas tres cartas. Así es. Y yo sacaría la siguiente carta de figura, y ojo, acá hay una regla super, que ayer que lo jugábamos saca en casa, nos pareció super buena, ¿no? Que el jugador, o sea, es muy importante dónde te ubicas en la mesa, ¿no? Porque el jugador que revela la carta de figura elige la orientación. Entonces, esa orientación te va a favorecer, ¿no? Porque no va a ser la misma que la orientación como la tiene que dibujar otro jugador situado en un lugar distinto de la mesa. Y además, así es. Por ejemplo, hoy, mira, no se salió la misma. Sí, mira, a ver, vamos, la ponemos acá y tú pones la figura. Claro. ¿Repusiste cartas y te mostré la carta de reposición o no? No, no, mi tercera carta, muéstramela, por fa. Te repongo. A ver, ¿qué sale? ¿Qué sale? ¿Ya te mostré? ¿No lo viste? No, no, no lo vi, no lo vi. Ahí te voy a mostrar. Ajá. A ver, vamos a buscarla. ¿Tú dónde dibujaste? No, no veo tu, ¿dónde traslaste tus fichas? No lo he dibujado. Antes de dibujar, quería comentar lo de las acciones especiales. Ya, claro, muy bien. Lo que pasa es que cuando completamos una figura, por ejemplo, ahorita J completó, este, completamos la figura que J colocó. Que era igual a esta. Claro, en ese caso, J, al haber sido el que ha revelado la carta de figura, puede decidir si hace una de las acciones especiales, que son tres, y que están en la parte izquierda del tablero, ¿no? Son estas. Son tres acciones especiales, Apagón en la sala, que te permite reordenar los monstruos que forman el grupo, sin cambiar, ¿no? La figura, solamente reordenan los monstruos, como que apagan las luces y muestran los monstruos como tú quieras. El segundo evento, que es el baile de disfraces, que realmente es súper útil, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, al momento de dibujar, podemos dibujar uno de los monstruos del grupo como si fuera cualquier otra familia, ¿no? Puede estar un esqueleto en mesa, pero si uso mi acción de disfraces, puedo dibujar otro monstruo. Y la tercera acción especial, que es la verde, la última, que es cambio de orientación, ¿no? Si la quiero jugar, lo que hacemos es girar la figura antes que cualquiera la dibuje. Entonces, por eso es importante el hecho de dónde se junta cada uno y el que ponga la figura, cuál es la orientación que coloca. Y un punto adicional es de que, una vez que usas la acción especial, tienes que marcarla aquí, porque no la puedes utilizar durante toda la partida. Así es. Y también, si por ejemplo, Jota decide usar la acción especial, yo ya no la puedo usar, ¿no? Pero si Jota decide pasar, a mí me pasa la posibilidad de hacer una acción especial y ya, este, una vez que todos, que todos han pasado, en el caso que haya más jugadores, o que uno ya ha hecho una acción especial, ya se pasa al, a la, a la parte de trasladar los monstruos, ¿no? Al, al castillo. ¿Cuáles eran los monstruos que habían salido? ¿Qué figura, qué símbolos eran? Eran, aquí, aquí está, era fantasma, perdón, calavera, fantasma, fantasma. Ya, calavera, fantasma, fantasma. Listo. Ya está. Entonces, este, estas son las acciones especiales, ¿no? Que se hacen, que se pueden hacer cuando se completa una figura, comenzando con el que ha revelado la carta de figura. En este caso, yo voy a colocar, ¿no? En lo que, en lo que correspondería el lugar de la X, acá, a, a tu primo, o a tu sobrino. A mi sobrino, a mi sobrino, ya, ahí está abajo, lo ponemos abajo al sobrino, ahí está. Y repongo mi mano. Ya, entonces, yo también pongo a su prima, a su sobrina. Su hermana, su hermana, y repongo también mi mano. Espérate, para reponer, yo te muestro lo que repones, ¿no? Sí. Ya, ahí está, ahí está, se lo que repones. Ya está. Y te toca poner a ti. A ver. Ok, coloco, una vampirita. Ya, entonces, Rodri, así es, tú eres el primero, el primero en tomar decisión, antes de como, de trasladar todo esto, como decía Rodri, lo que tienes que hacer es, ¿quién va a ser una acción especial? Tú eres el primero, así es, ¿va a ser una acción especial, sí o no? A ver, déjame ver. Lo que, lo que quería aclarar, o, o, por lo menos es que, las acciones especiales se pueden hacer, siempre que tú tengas disponible esas acciones especiales, es decir, si tú haces una acción especial, no, no bloquea que yo pueda hacer una acción especial después, o sea, tú mueves, y yo sigo moviendo, y así sucesivamente. Sí, 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 sí. Así es. Así es. Lo que nos dicen las, lo que nos dicen las reglas, es una, una vez completado el grupo de invitados, el jugador que reveló la carta de figura, anuncia si juega una acción especial o pasa, si pasa, esa acción la puede jugar el siguiente jugador, así hasta que alguien diga que quiere jugar una, o todos hayan pasado. Claro, pero por eso te digo, o sea, yo puedo pasar, pero el siguiente puede ser una acción, y el siguiente otra acción, y el siguiente otra acción, o sea, esto al final se puede mover continuamente, a eso iba, ¿no? Pero bueno, tú empiezas, entonces, ¿vas a hacer alguna acción, Rodri? Sí, voy a hacer el, ¿qué es lo que está en mesa? Una vampira y dos esqueletos, ¿no? Una vampira y dos esqueletos, uno con un rey. No, no hago ninguna acción. Ya. Paso. Listo, entonces, yo voy a, me toca a mí, entonces yo voy a hacer una acción, y esto es algo que, que les quiero mostrar, solo por fines educativos, Rodri, por supuesto. Didáctico, didáctico. Claro, totalmente. Entonces, yo lo que voy a hacer es esta acción de acá, que es girar, se llega a ver ahí, este símbolo de calabecita es girar la figura. Sí. Entonces, yo giro la figura, ajá, esta figura es como si la tuviera así, pero en verdad no giro esto, lo que giro realmente es esto. Exacto. Y, ¿se llega a ver las tres cartas ahí? A ver. Sí. Ya, entonces, las tres cartas lo que he hecho es girar esta figura, y ahora sí, completamente. Y lo tengo, el rey calavera, una calavera y un vampiro. Y así es tal cual lo traslado. Y ojo que este, este efecto impacta a todos los jugadores, es decir, Rodri tendría que dibujarlo así como lo estoy poniendo yo. Exacto. Listo. De repente, de repente en las primeras jugadas no conviene mucho cancelarme la jugada. Gracias. Claro, pero, claro, de repente en las primeras, en las primeras rondas, tal vez no sea tan, tan relevante esto, o de repente gastarte esa jugada, pero ahorita, este, lo estamos haciendo con fines didácticos, como dice Rodri, pero, pero yo, lo que les quiero ejemplificar es de que esta, esta acción le cambia a todos la, la jugada, ¿no? Esto afecta a todos. Entonces, todos tienen que dibujar su rey, y su, y de la misma forma que aparece ahí, ¿no? Entonces, ahí está, y yo tengo, yo lo he dibujado así. ¿Por qué yo quería ponerlo acá? ¿Para qué? Para ir llenando mi, mi, mi ventana, para que se, no se pierdan los fuegos artificiales, ¿no? Entonces, esto se recoge, ¿tú recobraste tu mano, si no? Sí. ¿O no? ¿Todavía no, no? No, 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 no. Ya, entonces te muestro tu carta, ¿se ve? Sí. Ya, lo muevo ahí. Y todo esto se descarta, hay una, una pita de descartes, y listo, se descarta toda la figura, se descarta todo, ¿no? Cuando se descarta, cuando se descartan la, los monstruos, ¿no? Que han pasado al castillo, los monstruos normales, ¿no? Este, van, y las cartas de figura van al, al propio mazo de descarte, que le corresponde, pero los unicornios, y los reyes, o reinas, se retiran de la partida. El rey lo saco mejor de la partida, listo. Sí. Ya está. Mira, ese está yendo, no tenía, no te lo tenía mapeado, mira, interesante. Ya, seguimos, entonces, ahora, la ficha, vuelve a mí. Sí. Yo soy el primer jugador, el, perdón, el jugador activo, y saco una ficha, de, ahora miren, esta ficha, tiene una forma, obviamente, diferente, y ahí, y ahí comienza la estrategia de cada uno, Comenzar a ver qué quiere poner acá, cómo quiere puntuar, pensando que se va a acercar el primer evento, y obviamente ir armando lo, las figuras de acuerdo a la, a tu estrategia para ver cuántos puntos vas a recibir, ¿no? Exacto. Aquí nos estaba comentando, ¿los tableros se pueden borrar? Sí, el mío no se puede borrar, porque es una hoja de una empresa, pero Rodri sí está con un tablero para que muestre, justamente estaba preguntando Christian Palacios aquí abajo. Ahí está, ahí está la magia, la magia, la magia. No, no, sin hacer trampa, sin hacer trampa. Sí, de verdad que, otros, otros juegos de este tipo, ¿no? Este, vienen con un choclón de hojas para poder, este, jugarlo, pero genial, genial que venga con un tablerito borrable, ¿no? Este, de verdad que, ecológicamente, ayuda, ¿no? Y de verdad, y es práctico también, es práctico. Sí, ese es un detallazo que, que se agradece, porque aquí puedes jugar innumerables veces, incluso si te cae el plumón, te consigues otro plumón por otro lado, y, y lo sigues haciendo, Porque esto está plasificado, lo puedes borrar con, con esto, entonces, eso es buenísimo, ¿no? Entonces, te va a ayudar un montón, ¿no? Eso, eso se agradece, entonces puedes jugar y rejugar y rejugar de dos, de tres, de cuatro, y te vas a decirlo un montón. Entonces, eso está buenazo para, para esta partida, ¿no? Como les digo, yo he impreso esto solo porque aquí, como vieron cuando puse ese, esa versión plastificada para una transmisión, no, no me ha ido mucho, sobre todo porque yo tengo los focos acá encima de mi, estoy transmitiendo desde la mesa a mi comedor, ¿no? Bueno, seguimos, entonces, eso nos preguntaba el buen Christian. Christian, no, y claro, o es un taco de papel, no, lo que te dije yo, yo me he impreso esto para, para, para poder transmitir, ¿no? Pero hay otros juegos, como comentaba Rodri, que sí, son tacos de papel. Bueno, entonces, yo como sigo, este, embalado en esta partida, vamos a poner, vamos a poner, un esqueleto, entonces el esqueleto lo pongo aquí, ahora Rodrigo, de acuerdo a esta figura, solo puede poner aquí, y nada más que aquí, no puede poner acá, porque, como les dijo, como dijimos al inicio, las reglas te piden que solo puedas poner, los, las figuras alrededor, o, que estén tocando uno de los lados, de las figuras que ya están puestas, entonces, como yo he puesto esta primera figura acá, la X, recuerden que marca la primera, figura, solo puede poner, Rodrigo, una figura acá, ¿no? ¿Qué figura pones, Rodrigo? Coloco, un vampiro, normal. Vamos a sacar el vampiro normal, listo. Entonces, me tocaría a mí. Repongo, repongo. Bueno, repones. X. Ya la miré, bueno, ni siquiera, bueno, es la idea de esto. Es una simulación, es una simulación. Es una simulación. Y yo quiero poner un... Este mismo, voy a poner otro vampiro por acá. Y repongo. ¿Dónde vas? Ya veo por dónde vas. No sé dónde vas. Ya. Yo coloco... Una bruja. Una bruja. Ya. Y repones esto. Una vampira reina. Así es. Ya. Entonces, ya se completó esto. Pero como yo soy el jugador activo, yo decido qué voy a... voy a hacer. Entonces, decido no hacer nada. No quiero cambiar nada todavía. Entonces, no tomo ninguna de mis tres acciones. Aparte de que una yo la tomé, que era el hecho de girar. ¿Se acuerdan que les comentamos? Yo ya había girado. Entonces, me quedan solo... A mí, me quedarían solo estas dos acciones, ¿no? Sí. La... La fiesta de disfraces y... ¿Cómo se llama el primero? Que siempre me olvido el término. Es este... Ah, apagón. El apagón. Apagón. Acá apagón. Lo que hacía el apagón, imagínense, cambiaría todo esto así, ¿no? Sí. Muevo a todos. Ese es el apagón. Pero es el único cambio. Y la fiesta de disfraces simplemente al momento, al momento de transcribir acá, simplemente le cambio a uno de ellos su identidad. su símbolo, pero solo a uno de ellos. En cambio, en el apagón, en el apagón sí afecta a todos. En la fiesta de disfraces, yo soy el único que puede basarlo. Pero no quiero hacer nada. Listo. Te toca a ti, Rodri, si quieres hacer alguna acción antes de que transcribamos todo esto a nuestros tabletos. Sí. Voy a hacer la acción de cambio de orientación. Así que... No, pues... Las tres cartas, ¿no? Que sean ahora la base. ¿Así? Así, exactamente. ¿Por qué eres problemático, Rodri? Todo está bien. Es la primera transmisión en vivo, Rodri, ¿no? O sea, sí. Ya, listo. A ver, por tema de espacio creo que nos está quedando. Acá nos están preguntando, chicos, ¿van a participar del torneo de Catán? Un poco difícil que yo participe en Catán. Me quedaría en las primeras partidas, seguramente, porque soy terriblemente malo en Catán. Hace poco decidimos un en vivo. No te creo. Nunca. Ya. Nunca he jugado en Catán. Nunca. Yo lo he probado también, y mira, yo lo he probado también a finales del año pasado, que también gracias a Vida Américas que me enviaron el Catán y también me enviaron la expansión. Pero hasta esa época, imagínate, yo tengo tanto tiempo jugando que no... Bueno, sí había jugado Catán, pero, o sea, sí había jugado, pero no, no, ¿cómo te podría decir? No, no, nunca me llamó volverlo a jugar, lo jugué, lo probé en algunos clubes, en algunos lugares, y era tan, tan competitivo, porque sí lo siento, cuando tú juegas en modo competencia, o creo que todo el mundo lo juega así, era más duro y te acabas golpeando y de ahí nunca me lo compré y nunca lo tuve. Y de verdad, gracias a Vida Américas el año pasado me enviaron una copia y acá sí, a mi hija le encanta y entonces más bien lo jugamos últimamente mucho, de verdad que sí, bueno, tu hijo también tiene más o menos la edad de mi hija, hay algo que, bueno, de repente los que nos ven no lo saben mucho, pero tu hijo tiene 12, creo, y mi hija también tiene más o menos 11, ¿no? Sí. Entonces tiene la misma edad, le va a encantar, de hecho que le va a gustar un montón a mi hija, le gusta mucho, pero es una onda bien competitiva, y yo siempre que juego pierdo, ¿no? Sí, le he pensado, justo últimamente lo he estado pensando ya de añadir, finalmente acatando a la ludoteca, así que vamos a ver, vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo va. Bueno, seguimos, seguimos, bueno, volteaste esto y encima ya escribiste, o sea, te pasaste. ya, ya está. ¿Alguno de esos? ¿Alguno de esos? Sí, el, ah, no, ninguno de esos, ninguno de esos. Ninguno, ¿no? Ya. No. Ya, o sea, de frente escribiste todo, transcribiste, ahí está Ale, Ale de, de jugando, ando, Alejandra, qué genial, se muere por jugar este jueguito, sí, Ale está muy divertido, yo lo he probado con, con, con los chicos en mi casa y con mi esposa y nos ha gustado mucho, y ahorita, miren, en vivo está funcionando, nos estamos vacilando un montón, ¿no? Así que bueno, y aparte que Rodri me acaba de hacer una, una. Aprovecho del pánico. Aprovecho del pánico, pero, bueno, pero vamos a jugar acá, a ver, voy a transcribir, voy a pasar mis, mi vampirito por aquí, y el otro, pero, pero igual me ayuda, porque como está todo vacío, sí, estoy juntando a todos mis vampiros, listo, entonces todas estas cartas, como en ninguno es rey, se van al descarte, un detalle, si vas a fundar esto, estas fundas son las del, la misma del, del, del Power Grid, y del, del Diamanta, es el tamaño del Power Grid y del Diamant, por si acaso, bueno, bueno, Cristian Palacio, está pidiendo un brevísimo resumen, del juego, un brevísimo resumen del juego, a solicitud, de Cristian Palacios, aquí es que hagamos un brevísimo resumen del juego, bueno, ¿quiere que hagamos ahorita? no, bueno, el juego es Flip and Ride, listo, vamos, seguimos, no, son bastantes, bastante, un resumen del, 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 del fondo del juego es, este, estamos en la fiesta del rey, del calabaza, ha invitado un montón de monstruos, más de lo que el castillo puede soportar, así que conforme van llegando los grupos de monstruos, tenemos que ir añadiendolos, dejarlos entrar al castillo, pero como son tantos, algunos caerán en el foso, otros se caerán en la puerta, y dependiendo de eso, también haremos mayor, o, o nos quitarán puntaje, ya está. Claro, exacto, pero el vacilón, el vacilón es esta pensada que te metes cuando se arma esta figura, ahí está, ahí está la, el detalle, la chicha del, del juego, no, a mí, a mí me, me parecía bastante simple, yo siempre pensaba que estos Flip and Ride son simples, aparte que la edad te pone acá ocho años, pero cuando lo hemos jugado, o sea, después, cuando, cuando todo esto se ha llenado, te metes una pensada, te metes una alucinada que, que es, que es muy buena, ya, entonces esta ficha que, no sé si te pasó con, con, con los chicos, pero, acá dice el juego que son 30, 30 minutos, no, no, igual, te la piensas, te la piensas cada símbolo que vas a poner, porque, lo que nosotros hacemos es, obviamente, leemos, una de las cosas que primero que leemos es, cómo, cómo puntuamos al final de la partida, ¿no? Entonces ya sabiendo eso, los combos que necesitamos, este, formar, ya, eso hace que, que te la pienses bastante, ¿no? Cada símbolo que vas a poner. Claro, bueno, pero en, en realidad, en general, cualquier este juego que te dice, 30 minutos, una hora, siempre, siempre más, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, esta ficha que, para nosotros es la ficha de primer jugador, te la paso a ti, recibe la, lista, ya. Se me cayó, se me cayó, se me cayó, se te cayó, cuida, cuida. A ver, ¿a qué está poniendo? Ale está poniendo que tendré que decirle a Gaby que me invite a jugarlo en vivo, Gaby, y ya viste ahora, invitar, tienes que invitarla, sí, Gaby, un saludo a Ale y a Gaby, de Jugando Ando, y Gaby, Alice Play for Game, un saludo, ya saben, tiene que jugar este jueguito que está, sí, se puede jugar en línea, claro, como les digo, no hay el secretismo de la carta del contrincante, pero yo no las estoy viendo prácticamente solo cuando se las muestro. Bueno, Rodri, saco tu figura y es esta. ¿Qué sale? Ah, a ver, ¿cómo lo colocamos? ¿Cómo lo colocamos? Yo voy a ir mostrándole a la gente mis cartas, si es que alguien está viendo, para que sepa. Ponlo con la base de tres, con la base con las tres cartas, por favor. ¿Así? Ah, sí. Ya. Listo. Rodri ha dicho que esto sea así. Ya. A ver, solo con la primera. Ten cuidado. Ya. Coloco una calavera, ¿no? La primera carta siempre tiene que ir en la zona donde está la X. Ya. Esta es la primera carta. Entonces, yo solo puedo poner o aquí, o aquí, porque la figura, como ven, la X está acá, solo puedo ponerlo a estos dos lados. O arriba. Entonces, o arriba, perdón, tienes razón. Repongo, repongo. Ah, perdón. Esta es tu carta, Rodri. ¿Cuál es? Ah, perdón. Está este, está el, otro detalle que quería comentarles, los dibujos son bien bonitos. o sea, no, no, no sé, son, son, es un Frankenstein, pero un Frankenstein que te hagan abrazarlo, pues, tenerlo de muñequito de, antes de dormir, ¿no? Ahí al costado, ¿no? Eso es lindo, 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 lindo los dibujitos, ¿no? Miren la, bien bonita. miren, miren esta caradita. Sí. Es bien bacán, ¿no? Y toda esta gemita, ¿no? Rock and roll ahí. Esta Frankenstein, mira. ¿Qué miedo te va a dar? No, no, es fantasmita, es fantasmita. Ah, no, Frankenstein, Frankenstein, tienes razón. Qué miedo te va a dar. Claro, están bien bonitos los diseños. Bueno, tú pusiste al, a la calavera, a la calavera, y yo, yo le pongo un fantasma a este lado, y repongo. Fantasma normal, ¿no? Sí, normal. Ay, Dios, no me salió. Ya. Entonces, yo voy a colocar, un PJ, no tenías que poner esa. Lo siento, lo siento, mi hermano. Ya, una, una, una vampira, vampira reina, ¿no? Los reyes o reinas tienen un puntito al lado de su símbolo. Así es. Y no me he comentado lo de la puntuación, lo de la puntuación de los vampiros, ¿no? ¿Dónde lo pongo acá? ¿Acá? Arriba, arriba. Ah, ya, ya, este, los vampiros puntúan al final de la partida de acuerdo a la cantidad de símbolos que están en contacto con este vampiro, le dan un punto adicional. Los reyes, obviamente, el rey, en general el rey, ¿no? Sí. Entonces, el vampiro, obviamente, siempre va a tener cuatro, ocho figuras alrededor. Si de esas ocho hay algún vampiro y es dentro del grupo mayoritario, porque recuerda que tú solo puntúas en el grupo mayoritario, este te va a dar un punto adicional. Entonces, este vampiro, si está dentro del grupo de, que ha apuntado por tu mayoría de vampiros, sí, va a apuntar adicionalmente por todos los vampiros que están alrededor de las ocho posiciones que están alrededor de él. Bueno, me toca a mí, ¿no? Ahí, Mijael Ceballos pregunta por la calidad. ¿Cómo se sienta el tacto de las cartas? ¿Es súper delgado? Necesitan funda, ¿no? Pero personalmente necesitan funda. No son plastificadas, no son, este, el acabado de lino que algunas cartas tienen, como, como esas cartas de luz que son como que con lino, o gofrao, creo que se llaman, que es el acabado de lino. Estas son unas cartas, eh, no te diría ni barrizadas, o sea, son simplemente impresas, es, escuché ancho, ¿no? Ni siquiera es, este, pero sí, tienes que fundarlas, pues, ¿no? O sea, pero esto en mano, no creo que lo tengas mucho, tienes tres cartas en mano, y, pero, pero deberían fundarlas, pues, ¿no? Pero los colores están en el, o sea. En el caso de la producción, el fuerte del, del, del juego es el, es el arte, ¿no? O sea, la caja es súper bonita, ¿no? Viene con esta, no sé cómo se llama, ¿no? El nombre, el nombre tiene este, este brillantito, ¿no? Sí. Ajá. Es, es un, es un, es un, es un spot UV, pero además es, eh, abajo ha sido impreso con el dorado, no sé, el término yo técnico, yo no lo sé, pero es este, como, como dorado, que le ponen algunas, algunas impresiones, no sé si han visto que, que es como, para, en dorado, pero no es dorado, sino un rojo brillante, o sea, no sé cómo, cómo es, cómo sale el término, pero es un detallazo, a mí me encanta esto. Sí. Está bien bonito, ahí se ve, hoy día, hoy día la cámara me está respondiendo, no sé cómo, no sé qué hecho, creo que es el ángulo, pero, o sea, el brillo me está, me está fallando, pero hoy día los colores están diferentes a otras veces que hemos transmitido en vivo, es más, no sé, no sé cómo se estará viendo, pero estoy emocionado, porque, porque yo lo veo en mi pantalla y se ve bien, y otras veces se veía todo rojo, en mis manos salían moradas, así, ahora, mis manos están de mi color, ya por fin, salud, salud, este, Roderick, salud, uy, un refil, me cae el refil. Bueno, aquí le toca a Pandero, toco Pandero a ti, a ti, a ti, bueno, repongo y te toca a ti, ah, repones, a la vera, y me toca a mí, y me toca a mí. ¿Ves? mirá, te digo que hay que pensar, ¿no? Sí. los médicos somos nocturnos si, si, así somos noctambul, somos 10 y 40 ¿qué has puesto? la bruja la bruja, la bruja a ver entonces tengo la oportunidad de hacer una acción especial esto empieza así hay un fantasma, esqueleto fantasma, esqueleto y bruja en la base y una reina vampira en la punta ya voy a hacer mi acción especial de hola ahí está hola mira y justo en tu honor en tu honor en tu honor voy a mover al esqueleto ¿ya? así que hago el apagón hago mi acción el apagón que es el primero de acá ya lo tacho lo marcas ajá y lo que muevo justamente son el esqueleto y el y el vampiro esqueleto y vampiro ¿y cómo los cambian de sitio? ¿un flop? sí o sea quedan así así es ya entonces lo que ha hecho Rodríguez hasta una de sus jugadas y lo ha puesto de sus acciones obviamente la tiene que tachar ahí ya y ahora todos tenemos que estas acciones le afectan a todo el mundo pero 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 yo tengo una siguiente acción ¿verdad? esa es mi duda esa es mi duda ahí 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 está mi duda mira acciones especiales sí lo que dice es cuando se completa ¿no? el jugador que reveló la carta de figura anuncia si juega una acción o pasa son dos opciones la juego o lo paso si pasa puede jugarla el siguiente jugador a la izquierda y así hasta que alguien diga que quiere jugar una o sea hasta que alguien diga que quiere jugar una lo que yo entiendo es que una vez que se juega una acción especial acaba esta parte para todos listo sí sí se entiende eso entonces no tengo ninguna acción especial me voy perdón me voy me voy pasitos a ver espera vamos a dibujar es el fantasma ya entonces es que me la has complicado ya a ver ponemos fantasma vampira reina no fantasma vampira reina sí vampira reina arriba tenemos la calavera y al costado tenemos una bruja ya está se va todo esto pero la reina me dice que se saca a un costado de la partida sí sí reyes y reyes reinas y unicornios se sacan de la partida cuando se completa la figura y esto se va los unicornios en este juego son súper bonitos ¿no? súper tiernos pero te castigan bien feo te pueden castigar bien feo así es lo peor es que es difícil que les hagas match a todos en el momento lo llegues a poner aquí exacto ¿cómo comes? los unicornios te damos uno solo uno te quita cinco puntos el otro te da un punto si si tienes tres juntos recién recibes cinco puntos exacto si tienes cuatro juntos recién recibes diez y cinco juntos quince puntos en verdad si tienes uno solo perdiste te freas todo bueno ya vamos a los diez en este juego duelen claro si mira ahora les voy a mostrar reciba me tiras la carta ya está ahora hice el primer jugador y saco la figura reposiste mano si te reposo ¿no? si la última también ¿no? ya me faltó reponer ya perdón que estoy haciendo aquí ya aquí sale esta carta entonces yo la quiero poner así no así no así la quiero poner justamente así ¿así quieres? así claro ya así la vamos a poner listo justamente ya está vamos te salgo un unicornio ya tengo que poner yo una carta un, dos, tres sería la bruja ya ya sería yo tú yo tú ya ya pongo el rey Frankenstein ah ahí está a ver el rey Frankenstein para que vayan viendo la gente los detalles sí se puede que es el doctor Frankenstein porque los demás son los monstruos no las abominaciones pero él es el el doctor Frankenstein no se supone no sé yo entiendo el creador el pionero el soñador el pionero el soñador el cocedor más bien al cocedor el cocedor ya ya recuperé mi carta y te toco a ti ya yo coloco a una bruja normal ya el 20 colorado lo podía poner y repones esto es lo que repones ostras ya me siguen las brujas me siguen miren ya entendí cómo mostrar los los mensajes no sabía hoy día es la primera que usamos stringer mira acaba de salir un mensaje Mijael mucho gusto y qué tal la calidad ves este es los voy a voy a ver mi ya para la siguiente vamos a hacer unos monstruos claro sí este es un saludo a toda la gente que se ha conectado que ha visto que ha comentado de verdad estamos luchando por hacer esta transmisión nos ha costado cuánto pucha que 50 minutos de pérdida sí pero ahí estamos seguimos te toca no te escapes no te escapes a ver a ver a ver a ver si se puede apagar mira ahí está ya sabemos todo ya listo ahora hay que sacar el logo de stringer arriba y listo la siguiente ya podemos hacer un tutorial de Umars de Eclipse segunda edición comparativa comparativa la primera segunda sí somos unos expertos somos unos expertos ya a ver esta es gracias a la gente que ha visto que estaba conectada una bruja bruja ya la pones arriba en el único lugar donde se puede poner y yo como se encontré así polémico que es un don que he trabajado por mucho tiempo pongo acá al vampiro y repongo espérate repones tú primero ¿no? repones ¿qué es? vampira está enfocando bien mi cámara no lo puedo creer estoy emocionadísimo ya yo soy el primer jugador yo no quiero hacer ninguna acción tú a ver solo me queda solo me quedaría la acción de de baile de disfraces ahora vamos a ver un toque el baile de disfraces solo te afecta a ti recuerden el baile de disfraces es la acción que él puede cambiar cualquiera de los símbolos que están acá al momento de escribirlo en su en su tablero ¿no? pero eso no me afecta a mí la el baile de disfraces simplemente va a cambiar a cualquier símbolo entonces esta bruja puede ser fantasma esta bruja puede ser o este vampiro puede ser Frankenstein pero no me afecta a mí así es es la diferencia y lo más bacán de esto entonces ya no no hago ninguna opción yo tampoco yo tampoco yo tampoco entonces transcribimos sí entonces se ve acá vampiro bruja bruja y Frankenstein pero rey entonces vampirito mira cuántos vampiros yo tengo acá o sea es muy probable que que tenga el triunfo un poco de soberbia siempre es muy probable que que gane que gane gana la partida ya y el el Frankenstein aquí escucha que casi se me complicó hacer el punto bueno no importa ya entonces el rey ¿ya transcribiste? si no sí ya el rey lo mandamos a un lado a la fosa justamente pero antes miren el vampirito rock and roll pues haciendo su karaoke lo máximo estos dibujos son muy bonitos de miedo nada es lo máximo castle party ya saben se ha sido rico y esto se va ajá y tenemos te paso la ficha ahí va pa' ti listo eres el primer jugador y saco la carta que está acá ajá es la misma figura que hace un rato si se dan cuenta pero está al medio el inicial ojo que estas figuras se repiten pero la el la ficha inicial o la figura inicial que tienes que poner varía detalles que que están ahí ya eh coloco un un esqueleto donde lo ponen ah el esqueleto es el inicial sí esqueleto ya está entonces a mí me toca poner seguimos con seis fieles espectadores realmente muchas gracias el sobrino dice gracias ya está también le falta un poco no es que está el COVID me tiene encerrado acá lo tenía encerrado entonces ya no ha salido mucho no se ha bronceado mi hijo me está mirando acá el sillón se está matando la risa y está loco mi papá mostrando mostrando la calavera en la mesa bueno ya a ver este patado está al medio se supone ¿no? entonces hay que tomar un poquito acá ya y lo pones ajá ya miren bueno este es la igual había que estamos como les decía saben estas simulaciones supone que él no no iría a revelar esto pero este es el unicornio chequen chequen en el detalle ¿no? sí más bonito no puede ser esto ya listo tú tienes este unicornio yo he puesto acá esto no se dejen engañar son unos canallas estos unicornios sí 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 si no los si no los juntas con otro unicornio te tumban la partida en una ya yo voy a poner a este bicho por acá al Frankenstein y repongo ahí está la Jota se ha preparado para la temática claro pues no Rodri también muestra tu bicho ahí que estás este está cuidando el hombro hoy día no sabes tengo un buen acompañante ahí está buh spooky spooky ahí está me estaba abrazando hace un rato dando ánimo te hacía te hacía en el hombro así ¿no? me estaba soplando me estaba soplando el oído me estaba soplando así como para calentamiento como boxeo así ¿no? vamos dale dale saca cartas de fantasma mira saca cartas de fantasma gracias Cristian por pasar por acá y por 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 saludarnos hoy día gracias a la gente que se está conectando que bonito ya bueno yo puse mi Frankenstein acá arriba espera espera que vuelva que vuelva la ventana ya está llegué a ver has puesto una has puesto un Frankenstein ¿no? ajú me queda solo la parte de abajo ajú ya me arriesgo vamos a poner este canario ¿qué pones? ah el unicornio ya así quedaría así quedaría ¿no? que mal repongo repongo ya entonces empiezas tú ¿quieres hacer una acción? me encantaría pero así me fascinaría hacer baile de disfraces ¿ya? este pero no 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 ojo que el baile de disfraces funciona con cualquier monstruo excepto monstruos reyes reinas unicornios con ellos así es justo iba a comentar eso o sea tú no puedes compartir este esqueleto en un unicornio o este esqueleto en un esqueleto rey eso no puedes hacer o sea el baile de disfraces funciona para digamos gente normal no para los voy a hacer el baile de disfraces voy a hacer el baile de disfraces encima encima ya y cambio el frankenstein lo cambio por no es rey ¿no? no frankenstein es normal ajá ya lo cambio por un esqueleto ya ojo que repito rodrig puede hacer eso pero para él nada más esto que ha hecho rodrig no me afecta a mí yo si él cambia esto es al momento de escribir en su en su tablero de fiesta pero a mí no me afecta ok entonces todo eso acá yo sigo nomás entonces para mí esto me si me conviene lo pongo y aparte como él ya tomó la acción yo ya no puedo tomar la acción de la una acción especial claro ahí se corta esa parte y se retira entonces ya ahora entonces a mí me toca poner el frankenstein calavera y el canalla del unicornio ¿no? tan bonito que es ¿no? pero es un un cretino ¿no? y entonces yo voy a poner acá voy a poner acá este el frankenstein la calavera y el unicornio ya está y su cachito va para el costado ¿no? claro así es y este el unicornio también se descarta ¿no? sale del juego ¿no? ya se va en la partida para otro mazo que se viene para acá esto se descarta y yo soy el primer jugador ahora de nuevo recojo la ficha gracias Rodri y se acuesta ajá este es más fácil ¿no? entonces simplemente tengo que poner algo esto es bonito para refiliar lo que necesitas ¿no? este ah repongo porfa repongo repones no seas malo amo los unicornios los amo no puede ser ya no veo tu tablero bien acá bueno estoy frente al laptop ¿no? entonces no sé ahora hace una muestra hasta te has concentrado ¿no? te has concentrado en el medio de la de la fiesta claro oye y ahorita va a venir mirar los fuegos artificiales que es el primer evento sí bueno puedes elegir cualquiera cualquiera de los tres eventos eliges cuando sale el reloj ¿el jugador elige cualquiera de los tres eventos? claro los eventos se encuentran en las pizarras de los jugadores y cada uno solo se puede puntuar una sola vez cada vez que se revele una carta de reloj cada jugador debe puntuar uno de los eventos que le queden disponibles a su elección ajá muy bien ya te veo te veo estratégico entonces o sea yo voy a elegir mi evento y tú vas a elegir el tuyo no es que tú vas a decirme este evento es para todos nosotros ya es lo mismo claro ya te mañé sí 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 ajá muy bien ya esa carta figura la has puesto tú ¿no? esta la he puesto yo entonces te voy a echar una carta que necesitaba ¿no? y y y y interesante detalle esta esta regla ¿no? no te digo que hacer pensar este juego me he hecho esta nomás sí sí no te metes tu buena pensada me encanta me encanta bruja ¿no? ajá ya está bien repongo y yo ya no tengo acciones especiales así que ya entonces la bruja viene para acá esto viene para acá y espérate hay que dibujar la bruja la bruja la pongo aquí esto y la ficha de primer jugador te la paso sí listo te toca sacas una ficha has repuesto ¿no? sí sí ya te voy a descargar de nuevo mira ya ya y bueno me aseguro ni vale un unicornio yo me aseguro ya entonces el unicornio espérate voy a poner esto acá el unicornio que está acá que lo había separado lo descarto y el unicornio te menos lo lo pongo ¿te quedan acciones especiales? me queda sí me queda la fiesta de disfraces y el apagón se vea que meto eh nada ya ¿me devuelves la carta del primer jugador? sí repongo repongo repones espérate está ay perdón me equivoqué me equivoqué me emocioné ahí está ya Ricardo Palma este es Ricardo Palma este es el viejito el viejito del juego de Perú Cocina ah igualito ¿no? claro un saludo a hasta Javier Zapata ahí ya está entonces esto a tu mano casi lo pongo en el descarte ya entonces bueno ya había volteado esto pero es una figura entonces yo también me la juego ahí está mira para que para que puntuemos pero con furia mira para que nadie pierda puntos más fácil no te lo he puesto se va este se va esto y ponemos el unicornio donde debe ser listo te pasa la ficha de primer jugador ahí va recibe ahí está ahí Cristian Palacio dice que es Isagasti en el juego Isagasti se quitaba la chiva nomás nada es Isagasti es Ricardo Palma no no es Ricardo Palma a ver ya este repusiste ¿no? sí me falta reponer a mí ya yo repongo porque puse ya saliendo la carta ¡uy! el reloj y aquí está lo que explicaba Rodri sí cada uno de nosotros así es va a elegir qué evento quiere puntuar entonces tú como eres el jugador activo Rodri de hecho si puedes levantar tu pantalla para que demuestres qué evento quieres puntuar ya a ver tengo tres posibles eventos que son estos de acá a ver un poco de monstruos y todo es casi de ventana no me conviene porque no tengo ninguno punto por uno dos tres ya uso este conga conga elemento conga ¿qué dice? cuéntale a la gente para mí sumo un punto por cada casilla ocupada por el grupo familiar más numeroso el grupo familiar es el grupo de monstruos adyacentes ¿no? este no ortogonalmente ¿no? no diagonalmente así ya entonces por ejemplo acá tengo uno dos tres cuatro cinco no cuatro tres cinco puedo elegir entre mis esqueletos o mis brujas ¿no? que tengo cinco juntos eh sí bueno ya puntúo mis esqueletos que tengo cinco uno es mi grupo mayoritario ¿ya? así que pongo ese cinco lo coloco al lado del símbolo de conga o sea ya voy cinco puntitos asegurados ya yo voy a puntuar como es ha llegado a puntuar un evento yo voy a puntuar el evento de fuegos artificiales que es este que aparece acá en este evento lo que tienes que hacer es puntuar a todos los personajes independientemente de que son de la misma familia o no que estén alrededor o que estén en las ventanas del del salón de la fiesta entonces miren acá estas son las ventanas donde sale esa luz y los los invitados están viendo la los fuegos artificiales entonces acá tengo una calavera dos frankenstein incluso un rey dos vampiros pero no importa de qué familia son lo que hago simplemente los puntúo entonces tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y puntúo ocho puntos por los fuegos artificiales así es ¿cuál es el número tuyo? cinco repítelo cinco por ahora cinco cinco por ahora no pero esa es la idea entonces estamos la idea es que un poco sepan todos de cómo se va puntuando y cómo se va armando sí hemos hecho este Rodri ha hecho el evento conga perdón sí el evento conga yo he hecho los fuegos artificiales y el último evento que es el el salud con el rey calabaza el rey calabaza ya y esto se va y me devuelves la ficha del primer jugador ahí te va y vamos con ya ¿cómo lo quieres rotar esto? a ver a ver a ver este es el chiste del del buen Christian recién estoy aprendiendo este Christian este a poner los comentarios seguimos seguimos aprendiendo todo somos este somos aprendices aquí ¿cómo te la giro? ¿te la giro de alguna forma o ahí como queda? ponlo una vuelta más a la izquierda Tetris la vi mal la vi mal la vi mal espera 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 ya una 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 más a la izquierda una más a la izquierda sigue bajando sigue bajando Tetris Tetris una más una más así puntúa puntúa Copenhagen parece Copenhagen hubongo hubongo sacamos el jugo a todos los juegos acá no hay que hacer me gusta esa ya está ya ¿cómo te la dejo así? ¿no? sí no una más a la izquierda así no perdón la izquierda la izquierda así así es ya ya en ese caso ¿dónde está la X? ahí en la punta ¿no? así es ya coloco un Frankenstein en la punta ya ya me tocaría a mí repongo repongo ¿viste? sí sí mucha alegría mucha alegría ¿viste? eso fue bueno vamos Jota estamos con fe ahí está su hermano su gemelo no sé cuánto te lo agradezco no sé cuánto a ti también a ti también no te me resientas no te me resientas a ver este es el el juego más temático así que se me está desarmando acá ahí ya está seguimos ya coloco una de fantasma ya a Ricardo Palma ahí ya está ya me toca a mí repongo ah repones espérate repones bruja bruja reina te salió ya está ya y me toca a mí yo sé yo sé yo sé que tú vas a poner no mejor no lo digo sí sí pero no sé sí ya ya ahí está ¿qué es? Frankie Frankenstein y repongo ya ¿haces acción o pases es el tema es temático de nuevo claro me faltó sacarlo me faltó sacarlo la gente está bien mi hija que está acá mirándome acá escucharme que estoy llorando el unicornio y ha salido corriendo y me traje todo de su cuarto lo máximo ya estamos ya yo empiezo ¿qué acción podría hacer? a mí me toca este la fiesta de disfraces o el el apagón ¿no? sí entonces como soy contrario a ese polémico voy a hacer el apagón y cambio así Frankie 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 y al final Ricardo Palma queda así ¿no? ya está entonces te lo grabamos todos una figurita mira Frankie 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 y Ricardo Palma listo todavía no enviamos a nadie al foso ahorita van a empezar a caer no al final igual no fue no fue a nosotros al final todo el tratábamos de camudar todo pero la gente tenía miedo de mandar al foso pero no es tan malo pues al final ¿no? realmente no es tan malo mandar gente al foso ¿no? ahorita tratas de meter todo lo que puedes sí ya bueno se acabó ¿no? no hay ninguna reina todos van al descarte qué vejeante bien topa ¿viste? vengan con cuentos ¿sí o no? claro a mí se me hace mal claro a mí se me hace mal difícil esas bailas y aparte encima que se me hace difícil no lo disfruto ahorita no está yendo muy bien te paso mira te paso la ficha del primer jugador ¿viste? ya está ahí está tienes que tirar la pesa ahí en tu mesa para hacerla para seguir la temática o no mira te voy a tirar así por ese lado mira y tú la vas a recibir por ese lado para que sea este ahí está ahí está ya bueno ya tenés el primer jugador que mantén el tema listo te tocó esta ¿es de 2 o de 3? no veo bien de 2 de 2 ¿no ves? de 2 ya coloco un fantasma ¿dónde? ahí arriba ¿no? ya y me tocaría poner a mí abajo repones pucha por fin ya yo hice ¿cuál? hice el cambio perdón no marqué mi acción disculpame yo hice el apagón ¿no? sí Cristian Palacios la hija viene emocionada con el unicornio y los chicos maleteando el unicornio en todo el juego sí no menos mal no escuchó escuchó un unicornio nada más vamos a hacer este todo porque ya sé mostrar ¿no? ja 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 gracias Cristian por estar aquí por seguir con nosotros por apoyarnos después de mi mamá y mi tía tú eres el que más está viendo el video por favor este Rodri agradecerle al buen Cristian bueno Cristian un aplauso para Cristian listo seguimos gracias mamá mi tía mi abuela del cielo todo el mundo está ya bueno me toca a mí ¿cuál vas a colocar? fantasma pusiste estaba viendo las acciones que me quedaban ya pongo un vampiro no pues jota me siento ya ¿y quieres hacer una acción? no ya no me quedan ya 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 me toca el cambio de voy a hacer la fiesta de disfraces que es la única que me quedaba libre ya ya entonces lo que hago es y a este bicho que es este vampiro lo voy a cambiar por un este Frankenstein también ya por fantasma perdón oye está saliéndose la tinta por acá yo voy a colocar a mi primer invitado en el puente lo sentimos entonces serían dos fantasmas uno y dos estos dos bichos se van el puente a un detalle lo que lo que está haciendo rodrigo ahorita si tú pones un personaje un invitado en el puente no te resta puntos puedes ponerlos ahí justamente cuando se te comienza a complicar la cosa lo puedes poner ahí pero si alguno de tus invitados se te sale por acá te va a restar un punto que eso está acá detallado donde está el cocodrilo si te quita puntos pero no hay problema finalmente porque ahí tienes que sopesar oye que me va a quitar puntos que me va a sumar que me conviene más claro ya se va esto me toca a mí yo soy el primer jugador y está puesto uy este mire mire esta pieza no había salido solita bien bien sólida bien complicada pero bueno vamos ahí se debió salir al comienzo ¿tú has repuesto? si no ya eh empiezo yo ya ya ahora si de hecho al foso pues ya con todo no queda más no queda más no sé si está complicado porque yo no tengo un espacio así para meter a alguien tampoco como tú tienes todo el espacio no a ver ya ponemos al Frankenstein ya toca lo pongo ya consulta esa es mi duda yo puedo colocar carta solamente arriba y al costado no en la punta así es tiene que estar así es tiene que estar en contacto con la carta se supone entonces tiene que ser cualquiera de los lados aquí o aquí ya entonces colocó 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 ya colocó un vampiro arriba del que has puesto está ahí la vampira con su cóctel de sangre está chupando ahí su cóctel de sangre ¿qué tiene la mano en la derecha? estoy tomando un selfie creo ah ahí acá y ahí su polito dice no al ajo miren prohibido ajo pues nada el detalle es lo máximo el detalle es lo máximo prohibido ajo ilustrador del juego ilustradora ¿no? Lauriel Lauriel bueno tú fuiste arriba me dijiste ¿no? ya repongo repongo bueno lo pones a la hora que sale lo que necesito este es mejor que la abeja ya te dije ¿qué tabletop? ¿qué tabletop? lo has puesto arriba qué complicado y bruja bruja qué bueno ahí ya pongo un brujo o bruja y repongo toca ya bruja bruja reina bruja reina ya vamos aquí listo yo no tengo acción tú tampoco ¿tienes acción? ya lo pones calaverita calaverita ya está ya está entonces considerando en frío sería lo que lo que pinta ¿no? sí bruja bruja reina vampiro y Frankenstein ahí está no sé si se ve mi me acaban de quitar mi unicornio ese fue mi unicornio ahorita me ha pasado alguien por acá abajo eso es lo que tengo así es sálvese quien pueda más vale que tema ahí está nosotros vamos así yo voy nosotros la costumbre de hablar en el canal ¿no? en tercera persona nosotros nosotros sí sí está solo pero está concentradísimo te veo este bien ordenadito así sí no ayer jugué con mi hijo de 11 años me ganó pues me reventó en puntos así que me he quedado ahí con la con la cabeza ahí con ganas de hacer ciencia ya entonces salimos de aquí ¿no? sí ya no es no hay dirección nada había un rey por acá sí será la reina y estos se caben así y ajá dime te toca a ti ¿lo quieres así? ¿para arriba o para abajo? o tal cual voy a dejarme ver mis cartas sí lo dejo así coloco un escaleta repongo ya el esqueleto y repones Frankestein ¿es qué es? Frankestein sí Franky mujer ya está y me toca a mí escrito mujer escrito mujer y yo me voy a poner otro esqueleto y ya ¿quieres hacer alguna acción? no, no no, no ya no tengo ya no tengo ya, listo entonces queda igual y esto es fácil para mí x x listo ya descarto estas dos cartas y esta se va y te toca ahora ahora yo soy el primer jugador sí y para acá ahí está esto yo te repongo que no me he repuesto ya uno solo ajá complicado y me toca a mí justo como para completar para armar para armar mi mi super combo de verdad que el juego hay que pensarla bien no es cualquier cosa de verdad que sí hay que pensarla bastante ahora cuando se se comienza a cerrar todo ahí se viene la cosa este detalle me hace acordar a a Calico cuando llegó recién oye Calico yo 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 vi el video que jugabas con tu hijo que después al final están este están quemándose ¿pánde voy? sí no es tan simple o sea mira dice 8 años dice 8 años pero pero no yo lo veo bien profundo o sea bueno te haces reflexionar a ver una sola pero es una sola que me pinte más entonces tienes que sumar Y lo que tengo en mano Esas de una sola, de un recuadro Son súper valiosas Súper Ya, me la juego Con el fantasma Repongo Esto Listo, ponemos pinta Listo Siguiente, siguiente Se toca a ti Siguiente juego, tres ¡Ajá! Se acerca el final Se acerca el final Segunda ronda Segundo reloj Evento, evento Ya, lo mismo, entonces tenemos que decir Qué evento va a puntuar cada uno Sí Ya, hay un evento que es Conga, no, sí, Conga Que es este El grupo mayoritario Y el otro es que es el brindis Con el rey calabaza, ¿no? ¿Se llama brindis? Sí, brindis del rey calabaza Ya A ver, entonces Para temas didácticos Y además porque me va a ayudar Voy a hacer el brindis del rey calabaza No, también para explicarle, mira ¿En qué consiste el brindis del rey calabaza? Este símbolo de acá Yo voy a explicar el brindis del rey calabaza El brindis del rey calabaza Te da puntos Lo primero que tienes que hacer es dibujar el símbolo del rey calabaza En un cuadrado vacío En un espacio vacío Y decir, este Y puntuar de acuerdo a la cantidad de símbolos diferentes Que tengas alrededor del rey calabaza Obviamente cuanto más símbolos diferentes Mejor, ¿no? Entonces tienes que buscar en tu Tablero, en tu fiesta ¿Cuál es el mejor espacio que podría estar el rey calabaza? Entonces yo voy a hacer este de acá El rey calabaza Y voy a dibujar el símbolo del rey acá El símbolo del rey es una corona De tres puntas Toda sólida, llena de tinta ¿No? O sea, la tienes que pintar toda Y puntúas de acuerdo a los símbolos diferentes Acá tengo Una Bruja Un Frankenstein Una calavera Y un vampiro Sería uno Dos Tres Cuatro puntos Recibo cuatro puntos de victoria Y acá pongo La idea es esa, ¿no? La idea es buscar el mejor espacio Donde podías puntuar más Y aquí En eso consistía este evento Tú, Rodri, ¿qué evento vas a puntuar? Igual ¿El rey calabaza? Ya El rey calabaza Bueno, mi corona No soy yo, ¿ah? Es el plumón Ah, ya Acá está Entonces tengo Uno Dos Tres Cuatro símbolos iguales Igual que tú Y coloco cuatro Para lo del rey calabaza Hay que tener en cuenta Que cada rey y rey Monstruo, rey y reina Cuenta como un tipo diferente O sea, si tienes un esqueleto normal Y un esqueleto rey Son dos tipos distintos Para efectos de este evento Ajá En tu caso Como has dibujado Una corona diferente Es el rey kion ¿No? Tiene un poco deforme Un poco deforme la corona Sí, está cabezón Este calabaza Está cabezón El rey kion Ya, entonces Ya, ya estamos en el Segundo evento Esto se descarga, ¿verdad? Sí ¿Listo? Y se abre la siguiente Y última A ver Y entonces Aquí en la duda Como tú Eres el que Es algo que le hicimos antes Como tú levantaste el evento Me vuelve a mí esto, ¿no? Ya, ¿no? Claro Y soy yo Sí, pues Porque es Eso es algo que nos queda en la duda Nosotros también en juego, ¿no? Claro Acá lo que dicen las reglas Y los jugadores Tendrán que encontrar sus puntos Y a cada vez que salga una carta de reloj Cada jugador debe puntuar uno de los eventos Los eventos Cada uno solo se debe puntuar una vez Tras lo cual se nota el resultado Dichos eventos Y ya Claro, porque es que el jugador El jugador activo levantó eso Simplemente después de levantar esto Porque tú levantas cartas de Claro Sí Entonces le toca el siguiente Sí, entonces Me toca a mí Entonces vuelve a mí Y soy el primer jugador Listo Me toca a mí Sí Este símbolo es horroroso ¿De dónde lo voy a poner? Ah, ya Yo voy a poner así Directo a la fosa Todo Todo a la fosa Todos los unicornios A la fosa No Ya Bueno, la verdad Interesante Interesante Ya Sí, sí No Sí No Ya Ah, no ¿Qué estoy haciendo? Ya Ahí El cierre abajo ¿Cuál es? Bruja Abajo Bruja Ah, lo cambiaste Ah, no Bruja Ya Complica, Jota Me complicas ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ya, caballero Un Frankie Una Frankie Chica ¿Te pones? Sí Otra Frankie, chica ¿Otra? Ya Es una reina Fantasma Y Solo me queda Ya Un esqueletito Ajá No te pongo No te pones Esto repones, ¿eh? Sí Ya Entonces Pintamos Digo, pintamos ¿Qué? Igual nadie puede voltear nada O no Nadie voltea nada No, nada De frente a pintar Y entonces Sería Calavera Sería Al foso Todo al foso Que todo arda Que todo arda No, a mí me queda Uno en el camino Nada más Por el momento Hasta ahorita Nadie en el foso Y Santos Todos Uy, se mueve todo Uy, se mueve todo Y esto se va Esto Te toca a ti Entonces tú dime Cómo lo quieres Voltearlo Arriba, abajo Igual Ya La base Que sea Así, así Tal cual No No, 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 no Así, exacto Y coloco una calavera Caleto, calavera Saco huesos Como quieras llamarla Saco huesos Ya está Repongo Ahora repones Lojita Ahí está Y me toca a mí Vampira Y repongo Y mi final Frankie Repongo Apones con Una brujaja Más Frankie, Frankie Listo De frente De frente al castigo Ya Ya Vamos Entonces Ponemos El Frankie Por acá Y el tiro por acá Frankie al foso Y el esqueleto Esqueleto Por acá Esto por acá Yo soy el primer jugador Y sacamos Un evento Ajá Lo que siempre quise Un horror Un horror No entra nada A ningún lado Entra Ahora sí Quisiera un unicornio Ahora sí Ajá Ya Empiezo yo ¿No? A ver ¿Dónde pongo este? Bueno En verdad No me sirve nada Esto Pongo por acá Ya Toca Lo pongo Ya Frankie 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 Lo coloco Abajo A la izquierda Abajo Ya Y yo Repongo uno Repones Fantasma Hace rato que haría fantasma Ahorita no Ya Yo pongo vampiro Ya Listo Todos a la A la entrada A la entrada Los pongo Ya En mi caso Coloco Ya Todo se me quedó A la entrada No, no Ah, me equivoqué Espera 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 No me lo saqué Una Corrección Una corrección Ya Caballero Alfonso Ya está Listo Sí Se van Se va acercando Se va acercando El final Se acerca el fin Ya pronto Tarán No, todavía no Ay, Dios mío Este es un horror Pero toca a ti Mira Así que ¿Cómo lo pones? Así No, como estaba Como estaba Sí Así Ya Coloco una calavera Una calavera Sí Y repongo Es Espíritu Espíritu I Espíritu Sí Espíritu Ya Sí Espíritu Yo coloco este fantasma Solo hay un lugar Donde se puede poner Arriba del X Y me toco a mí Ya pongo acá Listo ¿Cuál es? Fantasma también Fantasma Se ve, ¿no? Sí, fantasma Fantasma Sí Ya está Agregados a la fiesta Aunque algunos han sido Desfenestrados Ya Yo voy a poner Acá A esta parte de la fiesta Esta es la fiesta Este está en el foso Y este está Desfenestrado Lo sentimos Jóvenes Pero no hay espacio Para la fiesta ¿Cuántos quinceañeros Te has querido colar? Así más o menos Ahí está Ahí está ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ahí está, ahí está Pues, ¿no? Ahí está Y el reloj Se acabó la partida Ajá Mira, acá hay un detalle Que yo puntué los cuatro puntos En la conga Por si acaso Me equivoqué ¿Te acuerdas que yo puntué Hace un rato El rey, ¿no? Que está ahí Y ahora me toca hacer la conga ¿Ya? Entonces A mí solo me queda hacer la conga La conga es Puntúa simplemente El grupo más grande, ¿no? Sí, exacto Yo tengo Pero Si tienes rey, ¿qué haces? En la conga funciona, ¿no? No, no, no No Entonces tengo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho Ya Yo tengo un grupo numeroso Bastante genial No, mentira Espectacular Espectacular Casi, casi Casi tremendo, ¿no? Mira Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Para la conga, nada más Entonces me echo una conga con ocho Y a mí solo me queda hacer Fuegos artificiales Que es Que es un punto Por cada monstruo Que esté al frente de una ventana Que tengo Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete puntos Ya está Listo Ahora con eso Al puntaje final, ¿no? Ahora sí Vamos al puntaje final Pero antes Así ¿Cómo se puntúa finalmente? A ver Expliquemos a todos Nuestros Compañeros Que han estado por aquí Comienzas a Armar los grupos De acuerdo Obviamente A tus grupos Mayoritarios De cada una de las figuras No es que puntúas Por todos los cuadrados Sino puntúas El grupo de cuadrados Que tenga Mayor Mayor cantidad Símbolos conectados Símbolos conectados ¿Qué significa conectados? Que estén conectados Ortogonalmente Aquí mejor me explico Si yo quiero hallar Los cuadrados La mayor cantidad De cuadrados Que estén Conectados Ortogonalmente Miren acá Hay uno Y dos Juntos No hay más Acá hay uno Dos Tres Cuatro Acá habrían cuatro puntos Y no hay más Con los cuadrados Entonces busco el grupo Más grande De un símbolo Y puntúo Además Si hay un rey En ese grupo Le pones puntos Obviamente Primero tienes que escoger El grupo mayoritario Si hay un rey En ese grupo mayoritario Le puntúas La cantidad De símbolos Iguales a los del rey Que estén alrededor De él Por ejemplo Si nos enfocamos En el triángulo Que es El sombrero de bruja Sí No tengo un sombrero de bruja Mayoritario Pero sí Las calaveras Tengo mayoritario Miren Calaveras Una, dos y tres Es el grupo más grande De calaveras que tengo Justamente Y tiene un rey Entonces sería Uno, dos, tres Y además Como está la calavera acá Reina recibe Cuatro y cinco Se vuelve a puntuar Por los calaveras Que estén alrededor Entonces así Vamos a ir puntuando Por cada uno de ellos No sé Rodri Tú puntúas todo a la vez Y yo también el mío Y ya Sí Sacamos las conclusiones Y además Hay unos puntos Por los unicornios Sí Por Veamos los grupos familiares Y ahí vamos a Ver los unicornios Y aparte por parte Listo ¿Ya? Ya como decía Cuatro por el Un, dos, tres, cuatro Cuatro por este Tengo que ver Esta que fue Vampiros son Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Está peleado Jota Está peleado Cuatro Sí, ¿no? Círculo O sea Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco Ocho Nueve Diez Diez Plumón No me falles Plumón No me falles Un, dos, tres, cuatro Cinco Cinco Estoy corto De reyes Ya, ya terminé los familiares Unicornios 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 Yo tengo Tres juntos Yo también Medio punto ¿No? Más malo es el unicornio Cinco puntos No, cinco puntos Cinco puntos Cinco Tres unicornios juntos Son cinco puntos Acciones especiales Tengo cero Sí, yo también Es difícil Difícil que no se gusten Invitados Tengo menos tres Ah, escucha Yo sí mando Medio planeta Pero recuerda En el puente No te vale nada En el puente No te quita puntos Sí Ya Puntaje final Jota A ver Ya, a ver Al toque primero Resumo mis puntajes Ya, miren Cuadrados son siete O sea Franques son siete Por ese de acá Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y como está el rega Seis y siete Porque este rey Puntúa por todos los ocho Que estén alrededor de él Un, dos Tres Cuatro Cinco De nuevo Seis y siete Están los siete Vampiros Solo tengo este de acá Uno, dos Tres Y cuatro No más vampiros Se ve, ¿no? Perdón Sí Uno, dos Tres y cuatro Listo Círculos Sí tengo bastante Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Repito, ¿por qué? Porque este rey Tiene alrededor dos ¿No? Nueve Y diez Entonces diez La En las calaveras Tengo cinco Que son estas cinco de acá Son Uno, dos, tres Y como está el rey Cuatro y cinco ¿Se ve ahí? Cinco Sí Cinco el rey Y las brujas Tengo cuatro nada más Que son Uno, dos, tres Cuatro Igual se me puntúa acá Uno, dos, tres Y cuatro Perdón, este era el máximo grupo Uno, dos, tres Y cuatro Me equivoqué Este no vale, perdón Es el máximo grupo Se puntúa primero Y después ves si hay Bruja Si hay rey ahí Uno, dos, tres Y cuatro Están los cuatro puntos Unicornios Un, dos, tres Que me da cinco puntos Cero acciones Aquí hay un detalle Ya que si tú no Si tú has dejado De usar alguna de las acciones Te da puntos de victoria Pero en este caso nada Y menos tres puntos Porque tengo Uno, dos Y tres personajes Que se están ahogando Ahí en el pozo Ya, ahora sí Sacar la calculadora Para sumar No, mentira A ver Resumen de lo mío Mientras vas sumando ¿Tú ves? Ajá A ver En mi caso Tengo cuatro puntos Por los cuadrados Que son los Los Frankenstein Por mi grupo Más numeroso Que está por acá Un, dos, tres, cuatro No hay rey En el caso de los vampiros Tengo acá Mi grupo más numeroso Es acá Un, dos, tres, cuatro, cinco No hay No hay rey O reina Círculo Que son los fantasmas Tengo acá un grupo numeroso Un, dos, tres, cuatro, cinco Igual No hay rey O reina Esqueletos Mi grupo más numeroso Está acá Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve No hay rey O reina Y finalmente Las brujas Que tengo acá Un grupo más numeroso Un, dos, tres, cuatro Cinco Seis Y tengo un rey O reina Y alrededor hay tres Entonces se suman tres puntos Nueve puntos Tres unicornios Que son cinco puntos No he usado He usado todas mis acciones especiales Cero puntos Y tengo cinco monstruos en el foso Perdón Ocho monstruos en el foso Lo que me resta ocho puntos Y si los cálculos No me No me No se equivocan Estoy terminando con Cuarenta y cinco puntos Cuarenta y cinco Estoy en cuarenta y algo Pero menos Menos Es lo que A ver A ver Diez Seis Más Ocho más ocho Diez Más cuatro Veinte ¿No? Más veinte Veintisiete Treinta y uno Cuarenta y uno Más nueve ¿Qué? A su madre Cincuenta Más cinco Cincuenta y cinco Menos tres Cincuenta y dos Seguardo no Ocho más ocho Diez Y cuatro Veinte Veinte Y siete Veintisiete Y cuatro Treinta y uno Más diez Cuarenta y uno Más cinco Más nueve O sea Cuarenta y dos Cincuenta Cincuenta y cinco Menos tres Cincuenta y dos ¿Ganaste con cincuenta y dos? Así es Ganaste Cincuenta y dos puntos Es este El Claro El El tema acá ¿No? Es de que Uno tiene que tratar De buscar Pues este La La mayor cantidad De puntuar En En los eventos Pero la ventaja acá Es de que tú puedes elegir Qué evento puntuar ¿No? Sí Entonces Puedes Este Puedes Digamos asegurarte La mayor cantidad de puntos En cada uno de los eventos Pero ahí está el vacilón Pues ¿No? Ahí está Cincuenta y cincuenta y dos Estuvo muy buena la partida Buena Estuvo muy buena Muy buena Muy buena Ya saben Nada de tabletop Ni nada Jueguen así No Si se puede Si se puede Después de dos horas Mira Una hora con cincuenta y uno Rodri Ya transmitiendo en vivo Está bien Está bien Un éxito Este Bueno Y este es el juego Vamos a volver a nuestras cámaras principales Creo Rodri Para que Para que la gente Sepa cuáles Eran las personas A las que les pertenecían Estas manos ¿No? Ahora sí De verdad Habían personas Detrás de estas manos Este No No era un Un engaño Bueno El primero a contarles Y decirles De que La partida es así En verdad No dura media hora Como dice el juego Ahorita ha durado un poco más Hoy ha durado un poco más Incluso porque Hemos estado Así en vivo Pero sí Dura más de lo que dice el juego Pero es muy inmersivo O sea Se disfruta mucho Porque estás pensando Cómo colocar tus Tus fichas Y además Que impacta todo lo que Decían los demás ¿No? Porque tú pones la figura Y yo pongo mi figura Y yo más o menos Me acomodo lo que quiero Pero Rodri Me estaba poniendo otras cosas Y tenía que estarla pensando ahí ¿No? Eso es lo primero No, claro Claro Pero el disfrute está en eso ¿No? En el En estarla En estarla pensando En estar jugando Participar de toda la partida No dejar que Que todo suceda O sea Realmente estás participando Y pensando toda Ronda Todas las rondas Todas las rondas Y eso se disfruta mucho A mí me gusta mucho eso Por otro lado Los componentes Rodri ¿Qué te parecen? No, genial En principio el juego Mira, lo he jugado Con un niño de 11 años Nos encantó Nos fascinó Lo hemos jugado A cada dos adultos Y ya que lo hemos pasado Genial Es un juego que Que de verdad Es muy bonito Es muy Muy De La apariencia muy tierna ¿No? Pero este Si Si le mete Su cabeza Bastante De verdad que Me ha gustado Muchísimo este juego Creo que es una Muy buena Buena apuesta De Debir Lo vamos a seguir jugando Jugando bastante Este Y el arte De verdad que Ni cuando No sé si te pasó ¿No? Cuando abrí la caja Cuando llegó La caja del Salaje Salió Y vi como una luz ¿No? Una Claro La caja de verdad Que bonita Brilla con todo ¿No? Este Pero antes Antes de hablar de caja Solo para aclarar Cuando Rodri dice adultos Se refiere a adultos De data Por si acaso Claro De viejo ¿No? Porque yo sigo siendo un niño Por supuesto Claro No, no Pero broma Este Lo que dice Rodri es cierto Como objeto Finalmente Los coleccionistas Hablamos de eso El juego Es el juego La mecánica Y todo lo que encierra Y la diversión que te trae Y también como objeto Es un detallazo Este juego Viene de cajita chica Porque hay varios formatos De los originales De Debir Pero esta cajita chica Tiene unos detallitos De este Además del spot UV Tiene el dorado El, no sé cómo se dice El oro Pero un oro rojo Está bien bonito Me gusta mucho Y está pues el El Rey Calabaza Bailando con la Frankenstein Ya sabemos Quien es la preferida El Rey Calabaza Así es Así es En otro lado Por ahí se ven los bocaditos Hay detalles En el mismo manual No sé si es en la Aquí están Y el reverso El reverso de las cartas Súper detallado Mira justo Tú tienes el de figura Yo tengo acá el de Oh no Estoy en el otro Estoy enseñando La cámara arriba Yo tengo el de El de monstruo No, o sea Que el detalle Del arte De verdad que es Es tremendo Sí, sí Muy, muy recomendable El juego De verdad Súper familiar Es así Súper familiar Pero también Como dice Rodrigo O sea Dos adultos O personas que juegan Les va a gustar mucho No, este No es tan simple No es tan tierno Y para niños Como parece En verdad Se mete su pensada Así que De verdad Muy recomendable Pruébenlo Les va a gustar mucho No sé si quieren Dar unas palabras finales Rodri Antes que cortemos la transmisión No, Jota Gracias Gracias por la invitación Y bueno Estén atentos A las siguientes transmisiones Que ya vamos a Hacer las más periódicas todavía Así es Y vamos a Ya no vamos a tener Tantos fails Como ahora Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo sacamos el pato Que aparece acá arriba A la izquierda De la pantalla No, perdón A su derecha De su pantalla Hay un pato Que nos está mirando Pero No sé Claro De repente va a desaparecer En estos días Les agradecemos mucho A los que vieron Gracias Rodri Por estar aquí En la transmisión A ver si continuamos Con esta Y seguir difundiendo Lo que más nos gusta Que es los juegos de mesa Gracias a los chicos Que vieron Gracias a Cristian A Ale Por pasar por aquí Gracias por vernos Chau Sigue ahí Chau 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 Chau